Luego de 10 largos días de angustia, la familia de Nayeli Alejandra Rodríguez Calvillo inició los servicios funerarios de cuerpo presente este miércoles, tras la confirmación oficial de identidad a través de las pruebas genéticas por las autoridades y posterior entrega a sus familiares. La capilla A de Funerarias González congregó a familiares y amigos que desde las 9 de la mañana lloraban por la pérdida de Nayeli, hablando de vivencias y recuerdos con la joven deportista, a la que le fue arrebatada la vida a la edad de 32 años. Entre lágrimas, buscaban consuelo en haberla encontrado para poder dar cristiana sepultura e intentar concluir esta amarga experiencia desde su desaparición y posterior localización. Sin embargo, la familia dará seguimiento de cerca al proceso judicial para que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables. Nayeli Alejandra deja a dos hijos, su esposo Raúl Castellanos, hermanas y familia con el dolor de su pérdida y este miércoles estarán velando su cuerpo en la capilla A de Funerales González hasta las 10 de la noche. Tienen programado dar el último recorrido este jueves a las 10.30 de la mañana desde la funeraria hasta la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Villa de Fuente y posteriormente dar sepultura en el Panteón Santo Cristo. En cuanto al presunto responsable, Freddy N. se encuentra recluido en el centro penitenciario local y actualmente atraviesa un proceso judicial por cargo de desaparición forzada por particulares, pero con el avance de las investigaciones se le imputarían cargos por feminicidio y demás agravantes. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.